muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo a esta quinta y última parte de este curso como ya podrán haber visto en la parte anterior estábamos acomodando lo que eran nuestras circunferencias aquí alrededor de estos logotipos entonces ahora va a ser cuestión simplemente de acomodar las restantes y de darles las dimensiones correctas entonces por aquí tenemos el código de cada una de ellas como les dije todos los que tienen 0x00 todo eso significa que son los medidores en gráfico de estas cosas entonces por ejemplo aquí nada más le voy a cambiar un poco para los números ya que voy a reacomodarlos un poco y bueno aquí necesitamos tenerlo un poco más a la izquierda por lo tanto lo acomode y vamos a reempaquetar y miren en estos previews por ejemplo podemos ver sin necesidad de abrirlo pero vamos a abrirlo por esta vez como pueden ver aquí ya tengo el número me falta moverlo un poco más a la izquierda es el número del pulso entonces voy a hacer aquí varias recompiladas y reacomodos y como pueden ver ahí ya va quedando un poco más centrado seguimos, seguimos y listo ahí ya está centrado y ya tenemos también un poco acomodada la circunferencia a la circunferencia pues hay que darle los mismos valores de radio y de coordenadas en Y o similares que a las que ya teníamos de las calorías por ejemplo ahí acomodadas entonces vamos a moverlo aquí con las coordenadas de la X nada más y listo ahí ya va quedando todo cada vez más acomodado vamos moviendo un poco aquí y ya casi lo tenemos por ahí acomodado el medidor del pulso y lo mismo vamos a tener que hacer para el de la batería y para el de los pasos solamente que esos aún no están agregados y pues a continuación ahorita vamos a agregarlo ahora vamos a agregar por ejemplo el de los pasos que es el que nos falta aquí entonces para eso vamos a ocupar poner por aquí un código este que dice scale scale vamos a borrarlo y vamos a poner este código que va a ser bueno primero lo voy a hacer para la batería entonces pues vamos a agarrar de nuevo los valores similares o iguales en cuanto a radio y en cuanto a ubicación en la coordenada Y que de las otras anteriores como el de las calorías o el del pulso vamos a ir poniendo aquí los mismos valores aquí por ejemplo en X vamos a poner uno similar solamente para tomar como punto de inicio y de ahí basarnos para irnos moviendo ponemos el mismo radio aquí 4 de grosor y pues aquí va a ser hora de acomodar en X casi nada más vamos a necesitar moverlo en X y vamos a recompilar aquí para ver como es que quedó y como pueden ver ahí está el círculo y el número simplemente ahora nos falta reacomodar este número y pues el círculo moverlo un poco también y vamos a hacerlo aquí pues a prueba y error y listo amigos después de unos acomodos por ahí ya quedó el de la batería listo ya quedó acomodado con todo y su valor numérico y su medidor gráfico y luego pues ahora nos falta para el de los pasos el cual va a ser con el step progress que es este que agregué aquí este de arriba y hay que asegurarnos como siempre les digo que tenga sus llaves de cierre donde es y sus comas donde son entonces aquí para este de nuevo vamos a volver a usar los mismos parámetros que usamos anteriormente de radio que usamos de coordenadas y todo esto vamos a utilizar unos similares de radio si es necesario que sean del mismo tamaño ya que todos los círculos que hice pues son del mismo tamaño y listo ahí ya está nomás nos falta acomodarlo en coordenadas de X y vamos a estar dándole ahí hasta que hasta que quede acomodado y bueno aquí ya lo tenemos como pueden ver ya lo recompile y lo metí al reloj y aquí está pero como pudieron ver se veía demasiado pequeño en el reloj entonces bueno pues ya tenemos todo aquí nuestros widgets todo esto entonces pues lo único que nos va a faltar ahora va a ser lo de agregar el AM y el PM y agregar las animaciones por aquí pero antes que nada pues aquí fuera de cámara hice una modificación y hice más grandes los círculos y reacomodé sus circunferencias y todo esto entonces pues es para que nos muestre mejor en el reloj sobre todo para que nos copiera el número sin que se encimara ahí entonces ya lo acomodé ahí y bueno algo que a muchos no les gusta es la hora de 24 horas entonces vamos a usar AM y PM y para eso hay que crear dos archivos uno que diga AM y otro que diga PM y nos vamos a ir a la parte donde dice Time la parte de nuestra carátula donde dice Time y vamos a irnos aquí casi pues hasta abajo y vamos a pegar aquí después del último parámetro el código que dice AM PM y aquí automáticamente nos va a reconocer que no debe ponerla como 13, 14, 15 o algo así la hora sino que automáticamente nos la va a cambiar entonces simplemente aquí hay que ponerle los index del AM y el del PM que van a ser el número de nuestras imágenes o logotipos que tengamos entonces bueno ya compilado esto con estos valores como pueden ver ya apareció ahí entonces ahora nada más es cuestión de empezar a reacomodar como siempre las coordenadas aquí como pueden ver yo ya la recomode y ya pues la tengo más o menos en el lugar que voy a querer pero lo voy a hacer más adelante para avanzar un poco y mostrarles cómo son las animaciones para las animaciones vamos a usar los segundos los cuales nosotros no estamos usando entonces básicamente consistiría en ponerle al index el index de 10 imágenes por ejemplo en este caso de 10 imágenes diferentes con las que se va a crear la animación las cuales por ejemplo yo las tengo aquí en estos números entonces obviamente en vez de poner los números de los segundos vamos a poner las imágenes y en la imagen vamos a poner por ejemplo la ubicación en distintos lados de la imagen para no tener que moverle desde la carátula y bueno como les digo es algo muy complicado la verdad eso de la creación de las imágenes y de las animaciones entonces yo se los voy a mostrar a grandes rasgos con estas animaciones que saqué por ahí que son como pues como de estilo como de una luciérnaga como pueden ver ahí se mueve alrededor de la carátula porque así puse cada imagen con diferentes ubicaciones pero ustedes pueden ponerle cualquier animación que quieran solo recuerden tiene que estar separada pues en varias imágenes y esta imagen va a ir avanzando en base a los segundos por ejemplo cada que avance pues se va a ir moviendo entonces bueno eso fue a grandes rasgos no hay una forma muy avanzada hasta ahorita lamentablemente pero bueno vamos a proceder aquí a acomodar lo que son las letras de pues las letras de AM y PM es lo que estoy procediendo a hacer y aquí pues les voy a poner una fuente diferente como pueden ver voy a hacer que sea igual entonces bueno aquí ya más o menos lo tengo por ahí acomodado entonces bueno para esto lo que seguiría sería compilarla sería pasar este archivo .bin que dice packet yo lo voy a pasar por ejemplo acá al escritorio y vamos a a recompilarlo con el que dice respacker se lo voy a se lo voy a arrastrar ahí y nos lo va a empaquetar y nos tiene que crear este último bin que tenemos por aquí y ese es el que vamos a pasar a el escritorio el que tiene una terminación rara ahí cmp algo así dice esa la vamos a pasar al final o al escritorio más bien y bueno una vez pasa al escritorio vamos a renombrarla y a dejarla como .bin y pues listo básicamente ahí ya estaría y ahora nada más nos queda pues instalarla instalarla en el en el Amazfit desde nuestra aplicación preferida de instalación de carátulas y bueno amigos pues antes de mostrarles el resultado final quiero agradecerles por haberse quedado en este curso por haberlo visto espero que les sirva no es el mejor curso que hay no tengo tampoco tanta experiencia pero pues espero que algo de mi esfuerzo que hice les llegue a servir y no olviden seguirme en Instagram al final de cada video en todos los videos incluyendo en este iré publicando a las personas que me sigan y pues bueno amigos pues fue un gusto que estuvieran por aquí viendo este curso me alegra mucho que que haya personas interesadas en esto y bueno pues ya aquí la tenemos instalada por ejemplo entonces ahorita les voy a mostrar el resultado final a continuación y pues una vez más darle las gracias por por estar aquí en el canal por suscribirse y pues no olviden seguir en Instagram para para estar más comunicados por ahí por ahí estaré publicando pues novedades que haya cosas nuevas que traiga el canal todas estas cuestiones y pues por ahí estaremos un poco más conectados y ya saben serán publicados al final de cada video y bueno amigos aquí básicamente ya lo tenemos en el reloj instalado como pueden ver se ve fantástico se ve muy muy bien lamentablemente en mi reloj no me agarró la MPM porque es versión china creo que es por eso pero ustedes deben funcionarles y bueno pues aquí está muy bien no sé cómo lo vean ustedes igual yo les dejaré el link para que se instalen ustedes esta carátula y pues todos los archivos en la descripción y pues les agradezco amigos por haber estado conmigo en este video y en todo este curso y pues nos vemos pronto en un siguiente video no olviden seguir en Instagram amigos y que estén bien un saludo no olviden